Cuando uno conoce el campus de la Universidad Nacional se da cuenta que está en un sitio, digamos, fuera de lo normal dentro de la ciudad. Este trabajo es un trabajo que viene desarrollando como en una forma más sistemática, más detallada, desde 1984, cuando se le planteó a la Facultad de Ciencias Agropecuarias en ese momento que hiciéramos un arboretum y un palmetum dentro de la universidad. Realmente es una colección especializada de árboles y de palmas. Estos eran los antiguos campos de cultivo que tenía la Facultad. Una vez se transformaron estos espacios, aquí fue donde se planteó iniciar el arboretum y el palmetum. Y aquí hay una diversidad muy alta. Si uno mira, la mayoría de los árboles son distintos. Este es un árbol de cativo. Es un árbol, una leguminosa que crece en zonas inundables, sobre todo en la parte baja del atrato y formada los famosos cativales. En su estado natural, pero son árboles de 45, casi 50 metros de altura y con diámetros por lo menos de 2 metros. Y este es otro, es un árbol muy juvenil todavía. Este es un choivá. Es un árbol clave dentro de los ecosistemas húmedos tropicales. Prácticamente en todas las fases aporta alimento para cantidad de animales, tanto en la parte superior como en el piso. Es un árbol interesantísimo, además de hermoso. A partir de todas las prácticas, sobre todo de ingeniería forestal, de endrología y de silvicultura, en todas estas regiones tropicales, Urabá, el Chocó, el Magdalena Medio, la Amazonía, todo lo demás, para nosotros era muy llamativo ver cómo estaba desapareciendo la selva a esa velocidad. O sea, cada que uno iba de un semestre a otro, ya no encontraban nada de lo que había encontrado en su momento. Entonces, también parte de la inquietud fue, ¿por qué no empezamos a traer material de ese? Hacemos una colección de árboles vivos dentro de la universidad y de palmas que nos sirvan en muchas, tengan unos usos o unos objetivos muy claros. Esta palma es una palma bastante interesante de la flora nuestra, que se llama Socratea exorrisa. Ella se crece normalmente en sitios, digamos, fangosos o con inundaciones. Entonces, ella desarrolla unas estructuras que llaman zancos y que la elevan por encima. En algunos sitios de los bosques de nosotros, esos zancos pueden llegar a tener casi 5 metros de altura. Eso lo hace, pues, supuestamente llamativo. Y a nivel de colecciones de palmas, de personas interesadas en el tema, pues, bueno, ese es uno de los caramelos escasos que uno quisiera tener. Esta es una de las palmas, tal vez, más llamativas que tiene la universidad. Se llama Iriartea deltoidea y la llaman normalmente yunyuna y barrigona, son de los nombres que le dan. Forma también raíces zancos y la forma como se disponen las hojas. Esas estructuras que ponen unos cuernos que son donde vienen las inflorescencias, yo diría que es de las palmas más espectaculares que hay en la universidad, sin lugar a dudas. ¿Qué hizo la universidad recientemente en las administraciones pasadas? Se sacó un primer libro, que es el Arboretum y Palmetum de la Universidad Nacional. Es básicamente como un libro de mostrarle a la gente cuáles son sus edificios, cuáles son los núcleos que la conforman. Esta es una panorámica de aquí. Usted imagina, pues, esto es en una selva. No es ninguna selva, es la universidad nacional, ¿cierto? Y paralelo a él, se hizo este, que se llama también Arboretum y Palmetum, pero esta es la guía de identificación. Mientras que él es general, este ya entra en detalle a mostrar otras cosas. Entonces, este habla, por ejemplo, comienza a describir las especies. Aquí no están todas, aquí sacaron, salieron aproximadamente 380 especies, de lo más representativo que hay en este momento en la universidad. Y al final está lo que tiene que ver con las palmas, que es un grupo, pues, supremamente importante para nosotros. Este árbol es un árbol, de lo dentro de un costarricense, lo se conoce con varios nombres. Lo llaman loro, harino, iguano, cabro. Aquí aparece, pues, donde estaba localizado y, pues, muy fácil por las referencias de todo, pues, en relación a los edificios y todo lo demás. Es un árbol de las zonas húmedas, tropicales de nosotros. Es un árbol grande y lo hace llamativo. No solamente el color de la corteza y la forma como se desprende, sino las hojas. Y dan la impresión como de ser un helecho, parecerse a un helecho. Y, además, el color, el brillo, todo lo demás, pues, obvio que es imposible pasarlo desapercibido. Este es un árbol de las zonas húmedas, tropicales, que lo encuentra, digamos, en el Bajo Cauca, parte del Magdalena, en la zona de, digamos, de los llanos, de la Amazonía. Es un árbol de una leguminosa que el nombre científico es parquia péndula. Lo llaman rayo, lo llaman cachiporro y en los llanos lo llaman navidad. Y lo llaman navidad porque, generalmente, en la época de navidad coincide con la floración. Y la floración, como ustedes ven allá, es péndula y en la parte de abajo hay como unas especies de esferas que se tornan rojas encendidas. Y eso lo hace supremamente bonito. Entonces, parece un árbol de navidad. El arboretum y el palmetum se utilizan permanentemente en todos sus aspectos. Hay investigación con ellos, hay docencia. Son bonitos, la gente los disfruta. Aísla a la universidad de un mundo de problemas ambientales cercanos. De manera que, yo creo que los objetivos se cumplieron afortunadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!